Con Discovery Familia tú y tus hijos están en buenas manos. Durante el día, tú sí... La piratería no es familia. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información a www.discoveryfamilia.com Apaga tu tele. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información a www.discoveryfamilia.com Apaga tu tele. Los criminales están prohibidos en Discovery Familia. Discovery Familia está hecho para personas y niños buenos. Los lolos criminales como tú que pirataste el canal. Si no apagas tu tele, te vamos a dar tu peor pesadilla de tu vida. No. No. La crisis. Vai a tener unaичего más grande. Tranquilizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!